Yeah. Ey, 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 ey. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo. I'm trying to keep you up. Quarantine in with me for no reason. Love drunk got me flores. Make a Chanel back in my porch. I shouldn't drive you up. Memories will repeat every weekend. I like this before. You do me when you get bored. It ain't no problem. It's cool what you're doing tonight. As long as you keep coming and I'm fucking you right. Don't mind me, I'm more. Another chance for me to be you and show. And I know that it's me. When I ain't let you put me like that. Cause you never promised tomorrow. You give me your love, but it's borrowed. Lay you down, never get all the best. Only wanna get to me like that. How you coming and going inside yo. You rub on my body, but I know. Uh, uh, uh. Malo, malo para un malo. Eh, eh, eh. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Eh, 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 eh. Malo, malo para un malo. Eh, eh, eh. De ponerte decido yo. Que se muera mi flor. Difícil me la puse. Yeah. Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó. A propósito la dejo. Let go. Siempre ponme una excusa pa' vuilme me a ver. Después te peleamos, mami, lo que harás hacer. Por solo un beso se me olvidó. Todo lo que ella me hizo. Aquella noche que volviste. Llorándome convenciste. Que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable. Como todo que ahora es inestable. Sin importar el daño que ha causado. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo para un malo. Eh, eh, eh. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Eh, eh, eh. Malo, malo para un malo. Eh, eh, eh. No te lo merci. Pa' mí eso es malo. Pa' mí eso es malo. Eh, eh, eh. Yeah, yeah. T Sehr, yeah. Y ahora lo meırım smoked. Independ experiencia en el aire dude heartle. Dijcono, hola, ch Senhorita. Tranquila. Naí, naí, naí. Gracias.